¿Qué onda mi gente? ¿Cómo andan? ¿Cómo se encuentran? Hermosísimo día de hoy Hoy estamos de nuevo con un contenido súper interesante Analizando, aprendiendo un poco más sobre las fuerzas armadas chilenas En este caso vamos a estar viendo el ejército Y algo muy, muy, muy específico Por eso me llamó mucho la atención Que es de lo que trata el video ¿El tanque Leopard 2A4 es el arma, el equipo definitivo del ejército chileno? No sé Es una pregunta muy interesante que me llamó la atención cuando la vi Entonces dije, me gusta, me gusta porque es algo mucho más específico O sea, hasta ahora lo que veíamos era muy general Empezamos de a poco, muy de a poco A adentrarnos en cada fuerza, la aérea, la naval Entonces, nada, de a poquito y ahora estamos con el ejército Vamos a ver qué onda, de qué trata este video Y en este caso, como digo, es muy específico Porque es de un armamento, un equipo muy particular Entonces va a estar bueno Yo, aviso de antemano, como ya saben No conozco, o sea, no tengo mucho conocimiento sobre el tema Menos si es muy específico O sea, el armamento bélico y todo No sé nada realmente Pero bueno, siempre me son interesantes estos videos Y siempre se aprende algo más La mayoría, por supuesto, están explicados de un modo Que lo pueda entender cualquiera Entonces, la verdad que se pueden ver tranquilos No son tan técnicos que vos decís Solo alguien del medio lo puede llegar a entender Entonces eso le da un plus Y facilita que cualquier otra persona como yo Que no conozco o que no conoce mucho Pueda entenderlo y verlo tranquilo Así que bueno, vamos a ver qué onda este video De qué trata Bueno, ya me intuyo de qué trata Pero bueno, vamos a ver Qué nos dice el tanque Leopard 2A4 Uno de los más poderosos De lo que es los ejércitos latinoamericanos Por así decirlo Y tenemos, bueno, el video de Saito World Que ya hemos visto uno de los últimos de él Así que ya lo conocemos Vamos a ver qué onda Cortito, pero concreto seguro como el anterior Así que vamos a ver 3, 2, 1, play Ok, uno de los Vamos a analizar uno de los ejércitos Más poderosos de Latinoamérica Así que ojo Ojo con este tanque Que tenían como Mira, no me acuerdo si era 24 24 tanques puede ser O estoy No, me estoy confundiendo Me estoy confundiendo Pero un montón Como una bestialidad Y lo están modernizando Ojo Cuando pensamos en tanques poderosos Fijamos nuestra mirada En los países más importantes del mundo Como Estados Unidos O los distintos países de Europa Pero hay países latinoamericanos Que tienen tanques potentes Como lo es Chile Con los Leopard 2A4 La historia de este tanque Se remonta a la década de los 60 Cuando Alemania y Estados Unidos Firmaron un acuerdo Para un nuevo tanque OTAN Capaz de superar los tanques Que utilizaban los soviéticos En esa época Mirá Y dar a la siguiente generación de tanques Por lo que en principio Se intentó optar Por un cañón de 155 milímetros Poco tiempo después Quedó en evidencia Que el programa no iba a funcionar Y que ambos países Tendrían que privilegiar A sus propios contratistas Además de tener concepciones diferentes En cuanto al cañón y al motor Y a sumarse el asunto De la protección blindada Mirá Habiendo invertido tanto dinero Y tiempo en el proyecto Alemania optó por una versión austera Que desechaba el cargador automático Del cañón Eliminaba el sistema De lanzamiento de misiles Al igual que el cañón antiaéreo De 20 milímetros Me encanta porque está contando Toda la historia del tanque Cómo surgió Cómo llegó A lo que es hoy El Leopard 2A4 Muy bueno Quería ver Claro 15 de marzo 2021 Y ya justo un año Bueno Un poquito más de un año Entonces bueno No sé si esta modernización llegó Yo estaba seguro Que era bastante nueva Entonces no sé Si la llegó a enganchar En este video Vamos a verlo Vamos a verlo De alta presión Con un calibre de 120 milímetros De animaliza En vez del cañón de 152 Del proyecto inicial Claro Así nacía el Leopard 2 Un nuevo tanque Que no guardaba relación alguna Con el Leopard 1 Pero el nombre se mantuvo Por el prestigio alcanzado Por este último Claro Como sinónimo De calidad tecnológica Claro Si 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 Los avances en materias De computadoras Permitieron incorporar A este nuevo tanque Un sistema de giro Estabilización muy preciso Y visores térmicos Que lo transformaron En un verdadero Casa carros Tanto de día Como de noche El ejército chileno Estaba plenamente Satisfecho Con los tanques Leopard 1 Porque eran veloces Cómodos Como también tenían Un buen cañón Y un pontete motor Con baja silueta Y muy móviles Además contaban Con un sistema de giro Estabilización Que les permitía Disparar con precisión A grandes distancias Y de noche Con la compra De los nuevos tanques El tanque más moderno Y efectivo del mundo Hasta ese entonces Que probablemente Si lo pensamos Hoy en día También sigue siendo Uno de los mejores Claro El tanque Leopard 2 A4 Claro, obvio O sea Que haya quedado Como viejito En listero Que hayan salido Otros No significa A lo largo del tiempo No significa Que este haya dejado De ser bueno Al revés Sigue estando Entre los mejores Así que Ojo Es para tener en cuenta No porque sea Un poco antiguo Digo Lo mismo Que hayan salido Posteriores Después otros tanques De otras marcas Lo que sea Significa que este Ya sea obsoleto No Con un cañón animaliza De 120 milímetros Tiene un alto grado De efectividad Contra objetivos Duros y blandos Ambas rondas Con aleta estabilizada Tienen una caja De garducho Semicombustible Con un talón De base de metal Que se expulsa A una caja Debajo de la recámara Está equipado Con un control De incendios Computarizados Que tiene un alcance Máximo De 10 mil metros Con una precisión De medición Dentro de los 20 metros En este rango El sistema combinado Permite que este tanque Se enfrente a objetivos En movimientos A distancia De 5 mil metros Mientras se What the fuck 5 mil metros 5 kilómetros Es un montón Es un montón Amigo una locura 50 cuadras Con las últimas Municiones modernas El casco De Leopard 2A4 Tiene un blindaje Multicapa Espaciado Y está dividido En 3 compartimientos En la parte del conductor En la parte delantera Luchando en el centro Y paquete de energía En la parte trasera Algunas variantes De Leopard 2A4 Están equipadas Con blindaje adicional Para aumentar La protección De la tripulación Contra minas Y aterfactos Explosivos Improvisados El conductor Se encuentra En la parte delantera Derecha La torreta Está montada En el centro Del casco Con el comandante Y el artillero A la derecha Y el cargador A la izquierda El comandante Cuenta con una tapa De escotilla circular Que se abre Hacia atrás Y periscopios Para una observación Completa El cargador Está sentado En el lado izquierdo De la torreta Y tiene una tapa De escotilla De una sola pieza Que se abre Hacia la parte trasera Y un periscopio De observación De un solo día El ejército chileno Inició en el año 2003 Los estudios Para seleccionar Un nuevo tanque De batalla Destinado a ser El principal medio De combate De la arma De caballería Blindada En un horizonte De 30 años La institución Había incorporado En 1998 El Leopard 1 Y consideraba necesario Reforzar su parque Acorazado Con un nuevo modelo De tanque Debido a los problemas De mantenimientos Experimentados Por ese tipo De tanques En la zona Desértica del país El Leopard 2A4 Chileno Es la versión Mejorada Del mismo país Ordenado En Chile En 2007 Las mejoras Incluyen Nuevos sistemas Electrónicos De avistamiento Y de información Destinadas A elevar La capacidad Del red Del Leopard 2A4 Para que sea Parecida Que loco Lo mejoraron ellos Leopard 2A6 El Leopard 2A4 En servicio Actual En el ejército Chileno Es considerado El tanque Principal De batalla O rector Principal De batalla Más poderoso En servicio Hoy en día En la región Y si no es así Es el segundo O el primero Pero está Entre los primeros Puestos Pero que lo hace Merecedor De esta denominación Vamos a ver Algunos datos Importantes Para saber Por qué es considerado Uno de los mejores Del continente americano Su blindaje Fue probado Con tiros directos De otros Leopard 2A5 A 1200 Kilómetros De distancia No causándole daños Considerables Hasta que recibió El octavo Tiro directo Posee un sistema De supresión De fuegos Y explosiones Un control De fuego Totalmente digital Capaz de manejar Los nuevos tipos De munición Y una nueva torreta Con blindaje De titanio Su blindaje Compuesto De tercera generación Que incluye Acero de alta resistencia Tuxteno Y relleno plástico Con componentes Cerámicos Es uno De los secretos Mejor guardados De este tanque Debido a la alta resistencia A variadas municiones Que ha demostrado Tanto en Kosovo Como en Afganistán Debido a los programas De mejoras El Leopard 2A4 Se elevó al estándar De Leopard 2A5 Mirá Se ha instalado Un nuevo sistema Eléctrico De accionamiento De torre Y cañón Que sustituye El sistema Graulico Anterior Resultando más fácil Y seguro De mantener Porta el sistema Antitanque Y Milajat Que es un sistema De misiles Antiblindaje Semiactivo Quizás acá Ya es muy muy técnico La descripción Muy muy técnica Y igual ojo La estoy cachando O sea La estoy siguiendo Un poco al hilo Pero bueno Cuando en un momento Describa todo Lo técnico Del blindaje Era como Ahí sí No entiendo mucho Pero Porque bueno No sé del tema Quizás obviamente Alguien que esté viendo esto Y realmente sea fanático O haya estudiado el asunto Entienda más Y le saque más jugo A este video Pero bueno Nada No es mi caso Así que Es imposible De accionamiento Y apuntamiento Por láser De bajo peso De tercera generación En el cual Ya hemos hablado En el canal Se incorporó Un sistema Híbrido De navegación Que representa Un elemento clave En todos los sistemas De mando y control Que puedan ser Asumidos En el futuro Nuevo telémetro Láser Que le permite Determinar Las distancias Para dos ecos Distintos Además Porta Iron Fizz Apes Que es de Protección nativa Que es capaz De detener El ataque De una variedad De amenazas Incluyendo Granadas Propulsadas Además De misiles Antitanques Guiados Como el Misil Pike O el 9M-113 Scornet También Se utilizó En las pruebas De munición Tipo Heat Teniendo Échito En todas El visor Del jefe De carro Está dotado De una Cámara térmica Independiente Cuya imagen Es transmitida A un monitor Esto permite Que pueda adquirir Objetivos En cualquier Circunstancia Sin tener Que depender De la cámara Térmica Del tirador Esta modificación Le ha permitido Pasar al estándar De operatividad Hunter Killer O cazador Donde el comandante Le dedica Al artillero Que dispara Un blanco En concreto Esto se logra Cuando el comandante Toma el control De la torreta Con su bando Y apunta Hacia la zona Donde está El objetivo El artillero Confirma el contacto Y dispara Si recibe la orden En el intervalo El comandante Ya está buscando Nuevos objetivos Con su visor Para repetir El proceso Las veces Que sean necesarias Esto Y muchas cosas más Creo yo En lo personal Que este título Se lo merece Como uno de los tanques Más poderosos De la región Ya que lo tiene Bien ganado Y bueno amigos Espero que este video Les haya gustado No olviden suscribirse Al canal Dejar un like Y un comentario Opinando de este video Y que les gustaría Ver en un futuro video Espero que estén bien Y nos vemos Loco Que loco amigo Que loco Me re gustó Me re gustó Porque Era como digo Mucho más específico De lo que Estamos acostumbrados A ver siempre Que es un análisis De la fuerza En sí De la fuerza armada En sí Esta fue como Re específico Hablando del Leopard 2 A4 Que como digo Tremendo tanque Como dice el video O sea Está catalogado Como el primero O el segundo Mejor de la región Así que Tremendo No me gustaría Enfrentarme Con ninguno No vamos a Con ningún tanque Pero menos Con este Directamente Así que bueno Nada gente Hasta acá El videazo De hoy Espero que les haya gustado Ya saben que De ser así Me pueden apoyar Con un gran like Suscribiéndose Y activando la campanita Para no perderse De nada Y ahora sí gente Me despido Nos vemos en el próximo video Bye 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 bye